Hola a todos, hoy voy a prepararos una macedonia de frutas. Los ingredientes que necesitamos son dos peras, dos plátanos, dos naranjas, dos manzanas, un poco de piña natural. Yo, como no la he encontrado natural, la he comprado de bote. Entonces voy a utilizar tanto las rodajas de piña como el caldo de la piña. Luego el zumo de limón, el zumo de tres naranjas, azúcar a gusto y un poco de cuatrón. Lo primero que voy a hacer es mezclar todos los zumos. Tenemos el de naranja, el de limón, el de piña. Le voy a echar un chorrito de cuatrón, esto depende de a gusto, ¿vale? Según os gusta a vosotros, pues así añadís. Y también depende de si van a tomar los niños o no. Si van a tomar los niños no lo echáis. Y ahora el azúcar, igual que el cuatrón, pues a vuestro gusto. Dependiendo de cómo os gusten los postres de dulce y también de cómo sea vuestra fruta. Si es un poquito ácida, pues la tendréis que añadir más. Lo movemos bien. Para que se disuelva bien todo el azúcar. Y vamos a empezar a preparar la fruta. Lo primero que voy a partir va a ser la piña. Parto primero las frutas que son las jugosas. Para que sí vayan soltando el juguillo dentro de lo que es nuestra macedonia. Y vamos a procurar partirlo en trozos pequeños y más o menos regulares. Mirad. ¿Veis? Pues esto vamos a hacerlo con toda la piña. Lo siguiente que vamos a hacer es echarla en naranja. La pelamos procurando quitar toda la parte blanca. Y vamos a partirla también a trozos, más o menos regulares. Procurando que sea también del mismo tamaño que hemos partido antes la piña. Hacemos bastoncitos. Y a su vez trocitos. ¿Veis? Más o menos ese es el tamaño que tiene que quedar. Y se lo incorporamos a la macedonia. Y una cosa importante es que según vais añadiendo la fruta a los zumos, que lo vayáis moviendo. ¿Veis? Según voy echando, voy moviendo. ¿Por qué? Porque al tener zumo de limón, esto va a evitar que se nos oxide la fruta que vamos incorporando. Pues así vamos a hacer con toda la naranja. Lo siguiente que voy a echar va a ser la pera. La metimos por la mitad. Y ahora hacemos bastoncitos. Y seguimos partiendo. Ahora es el turno de los plátanos. Partimos por la mitad. Así por la mitad. Y vamos partiendo. Y vamos partiendo. Y por último, la manzana. He dejado esta fruta para el final, junto con el plátano, porque son las dos frutas que se oxidan con mayor rapidez. Pero no os preocupéis, porque para eso hemos echado el zumo de limón en el caldito. Y eso va a evitar que en cuanto entre en contacto, va a evitar que se ponga negra. Cuando ya tenemos todas las frutas partidas, lo único que tenemos que hacer es moverlo bien para que se mezcle bien todos los sabores. Y algo importante, que lo probéis. Porque ahora es el momento de rectificar. Tanto si os hace falta más zumo, como un poco más azúcar, o en cualquier caso un poco más de cuantró. Ya sabéis, tenéis que ponerlo a vuestro gusto. Yo ya lo he probado y para mí está fantástico. Así que ahora lo que voy a hacer es taparla y meterla en el frigorífico hasta que esté bien fresquita. Como mínimo un par de horas, para que esté bien, bien fresquita. Ya tenemos lista nuestra macedonia de frutas. Un postre sano y ligero, que después de una cena o una comida copiosa, es lo que más agradece el cuerpo. Ya me contáis lo que os parece en vuestros comentarios. ¡Hasta pronto! Gracias. Gracias por ver el video.